Buenos días, la delegación regional del organismo de investigación judicial de Limón recibió ayer 27 de febrero cerca de las 10 de la noche un reporte alusivo a la presencia de una lancha en el sector de Moín que estaba cargada aparentemente con droga y con armas de fuego y cuyo destino era desplazarse hasta Jamaica para cambiar estos objetos por marihuana. Como consecuencia de esta circunstancia hicimos una coordinación con Guardacostas, ellos nos brindaron colaboración importante en la ubicación de la lancha y en la detección de la persona que se encontraba dentro de ella y posteriormente el organismo de investigación judicial asumió la revisión de esta pequeña embarcación que fue localizada en la boca del río Moín. Cuando abordamos la lancha, hicimos el registro, encontramos en su interior aproximadamente 6 kilos de clorhidrato de cocaína, 2 armas AR-15, 3 revólveres y 2 pistolas 9 milímetros. Además, una importante cantidad de municiones que sirven para utilizar en las armas de fuego de comisadas. El caso fue trabajado coordinadamente entre Guardacostas y el organismo de investigación judicial. La persona que estaba dentro de la embarcación fue identificada como Luis Diego Brenes Delgado, de 25 años de edad. No tiene antecedentes policiales en el país. Sin embargo, hemos recibido información no confirmada de que tiene una sentencia condenatoria en Panamá por un delito relacionado con lavado de dinero. Esta es esencialmente la labor que se realizó el día de ayer. Importante establecer que en efecto se ha confirmado de que existe un trasiego de objetos, particularmente de armas y clorhidrato de cocaína hacia Jamaica y que suele suceder que haya intercambios por marihuana que ingresan por el sector de Limón. Esta arma AR-15 que se localizó es de uso policial, no pertenece a la plataforma M4 que es la que utilizan los ejércitos. Es un arma que en principio dispara tiro a tiro. Sin embargo, todavía tenemos que hacer revisiones para verificar las condiciones de uso del arma. Respecto de la lancha, se le había quitado la matrícula. Vamos a tener que determinar a quién pertenerse. Igualmente con las armas, verificar si están inscritas en nuestro país, si se reportan robadas o si están inscritas en el exterior y tienen algún reporte de extravío o también de robo. ¿Tiene una consulta también? Sí. Sobre la persona, si las informaciones policiales que manejan la tienen vinculada a alguna organización específica. Y sobre el arma, si es el tipo de policiales, si tienen algún reporte de robo sobre ello, si se pudieran mencionar. La persona a quien localizamos dentro de la lancha en la boca del río Moín no está vinculada con ninguna investigación del OIJ. Hasta ahora nos aparece. Respecto de las armas, lo que podemos tal vez indicarles es que estas armas AR-15 valen aproximadamente 3 millones de colones en el mercado lícito. Pero en el mercado ilegal se alcanzan a conseguir hasta en 300 mil colones. Respecto de las matrículas de las armas y de sus propietarios, estamos en el proceso de verificación. ¿Qué es que se precisa este trasiego con Jamaica y demás? ¿Encontraron algún mapa o se sabía que la vacación tenía alguna forma establecida? La información inicial que recibimos y porque adicionalmente ya hemos trabajado algunos otros casos que indican que existe este movimiento, o sea, traslado de armas hacia Jamaica, de alimentos incluso y de clorhidrato de cocaína que se cambia por marihuana de alto valor y de alto contenido de ingredientes activos para ser trasladado a Costa Rica y venderse en el mercado interno. Es una especie de trueque, una especie de comercialización o cambio de drogas o productos que favorece el comercio ilegal que se está generando entre agrupaciones ubicadas en Limón y las ubicadas en Jamaica. ¿El detenido es costarricense? Es costarricense. A nivel policial nos surgió el comentario, sin embargo, la verificación formal tiene que ser ya a través de las vías correspondientes que serían el Ministerio Público y la Judicatura. Gracias. 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 Gracias.